Últimas noticias de Estados Unidos de América. Momentos clave del mítin de Donald Trump en Carolina del Sur. El expresidente Donald Trump hizo campaña Mis Patriotas, el sábado por primera vez desde que anunció su candidatura a la Casa Blanca en 2024. Visitó New Hampshire y Carolina del Sur, ignorando las críticas de que su carrera había tenido un comienzo lento. Ahora estoy más enojado y más comprometido que nunca, dijo a una pequeña multitud en la reunión anual del Partido Republicano de New Hampshire en Salem, antes de dirigirse a Carolina del Sur. Allí, Trump habló con unas 200 personas en el edificio del Capitolio del Estado en Colombia, en marcado contraste con las grandes manifestaciones frente a miles de simpatizantes que suele realizar. Con el gobernador Henry McMaster y la senadora Lindsey Graham de Carolina del Sur a su lado, el expresidente pronunció un discurso exitoso que destacó sus cargos en el cargo, incluida la reforma fiscal, la economía en auge, el crecimiento del empleo y la lucha contra la inmigración ilegal. También elogió el coraje y el patriotismo del pueblo estadounidense y habló de la importancia de la seguridad nacional. Trump animó a la multitud con sus audaces declaraciones y fue recibido con fuertes vítores y aplausos durante todo el evento. Además, se aseguró de reconocer y agradecer a los valientes hombres y mujeres del ejército estadounidense, así como a los socorristas de Carolina del Sur. Tenemos grandes mítines planeados, más grandes que nunca. También aprovechó la oportunidad para criticar a sus opositores políticos e instó a sus seguidores a presentarse a las próximas elecciones presidenciales. Trump también habló de la importancia de la fe y el patriotismo en Estados Unidos, y enfatizó que el país necesita unirse para mantenerse fuerte. Patriotas, su mensaje, fue recibido con vítores ensordecedores y cánticos de, viva Estados Unidos. El mítin fue un momento clave en la campaña de Trump para las elecciones presidenciales de 2024. Y tú dime qué opinas. Regálame tu comentario y Dios te bendiga y estés atento para una lamentable noticia que tenemos que contarte en, dos horas. Muchas gracias a todos.